...y abrigadas y abrigados de sus casas... ...terrible... ...en este comienzo del fin de semana, muchas gracias Eduardo... ...va bien, nos vemos... ...nosotros vamos a ir a una pausa, si ustedes de los que usan Metro, bueno, al regreso... ...le vamos a contar detalles de un nuevo dispositivo de seguridad... ...que va a implementar Carabineros... ...en las estaciones del Metro para evitar los robos... ...quédense con nosotros, seguimos con más Televisión Noticias A.N. Cuatro más... ...profe, llegaron los descuentos, ¿qué hacemos? Aprovechemos la oportunidad... ...que los descuentos son hasta un 24%... ...son más de siete, siete modelos Kia... ...y yo tengo que cambiar el mío, salimos de acá... ...y vamos por esos descuentos... ...aprovecha ahora la liquidación de Kia... ...con hasta un 24% de descuento... ...conoce más en Kia.cl... ...Kia, the power to surprise... ...tus noches de domingo serán más dulces... ...no te puedo creer... ...desde este 26 de agosto... ...el final de la semana es más dulce... ...con los super domingos recargados... ...no, rico no es, está muy rico... ...todo comienza con el concurso de pastelería... ...más importante del mundo... ...se nota que cocinaste con el corazón... ...pensando en mi niñez, me gustaría hacer... ...quien deja la competencia es... ...a las nueve y media... ...Bake Off Chile... ...y luego... ...sigamos jugando en familia con... ...Pasa Palabra... ...en Pasapalabra siempre hay sorpresas... ...no apto para cardíacos... ...desde este 26 de agosto... ...más dulces y más entretenidos... ...son los super domingos recargados en Chilevisión... ...descubre la nueva crema corporal Milk Nutritiva... ...con el exclusivo serum de humectación profunda... ...y doble aceite de almendras... ...para una piel visiblemente más suave... ...ahora con 48 horas de humectación... ...en toda la línea de cremas corporales de Nivea... ...ahora las Sprite retornables a precios refrescantes... ...una oportunidad tan increíble que despierta... ...dos sensaciones opuestas... ...por un lado te sientes un consumidor moderno... ...que genera un desperdicio mínimo... ...y por el otro... ...te sientes como el clásico regateador... ...que ahorra en el precio del envase... ...¿cuál de estas dos cosas te va a hacer sentir? ...sólo hay una forma de saberlo... ...Sprite libre de sellos... ...Born to Refresh... ...durante nueve meses... ...aprendes muchas cosas para la llegada de tu bebé... ...y te das cuenta que harías todo lo que puedas para cuidarlo... ...por eso elige Bepantol... ...porque protege, hidrata y crea una capa transparente... ...que permita a la piel respirar... ...Bepantol... ...la evolución contra las coseduras... ...si es Bayer es bueno... ...sólo por cuatro días... ...ven al mercado de frutas y verduras Jumbo... ...encuentra los mejores productos... ...a los mejores precios... ...plátano granel 2 kilos... ...por mil pesos... ...papas maya 2 kilos... ...990 pesos cada maya... ...con todo medio de pago... ...y también en Jumbo.cl... ...las nuevas tortillas rapiditas de Ideal... ...se hacen en cinco fáciles pasos... ...queso... ...jamón... ...sartén por un lado... ...sartén por el otro... ...y a comer tan rapiditas... ...que me da tiempo para las tareas... ...disfruta las exquisitas rapiditas Ideal... ...y soluciona tus comidas... ...a cualquier hora del día... ...rapiditas Ideal... ...qué rico tener tiempo... ...dicen que los hombres somos poco sensibles... ...dicen que nos falta tacto... ...que somos... ...ásperos... ...dicen que los hombres no somos de piel... ...nosotros creemos que sí... ...Dermocoaching Salcobran presenta... ...hombres de piel... ...porque nuestra sensibilidad... ...también se expresa por la piel... ...ven, asesórate... ...y encuentra todo para el cuidado que necesitas... ...Salcobran... ...tu bienestar es hoy... ...descubre el poder del óleo de coco en tu pelo... ...nueva mascarilla Elvivolio Extraordinario... ...con óleo extra fino de coco... ...en la ducha... ...nutre y desenreda... ...durante la noche... ...nutre intensamente... ...y sin enjuague... ...control el frizz sin dejarlo pesado... ...nuevo Elvivolio Extraordinario... ...con óleo extra fino de coco... ...solo de L'Oréal Paris... ...si tú días es una maratón... ...prueba el nuevo Soprole Protein Mask... ...un yogurt con extra proteínas... ...para una musculatura más sana... ...más fuerza... ...y más energía... ...bajo en grasa... ...cero azúcar... ...libre de lactosa... ...y sin sellos... ...fortalece tu día... ...Soprole... ...para la gente buena leche... ...¿quieres más? ...con Despegar... ...puedes pagar hasta en 6 cuotas sin interés... ...y hasta en 12 cuotas sin interés... ...exclusivo Elvivolio... ...entonces vienes para acá... ...en media hora... ...en tu vida... ...no hay tiempo para un dolor... ...Bayer presenta... ...Aktron R.A. ...que gracias a la innovadora tecnología... ...de su cápsula blanda de ibuprofenolíquido... ...se absorbe y distribuye rápidamente... ...en todo el cuerpo... ...aliviando el dolor corporal... ...y reduciendo la inflamación... ...Aktron R.A. ...te libera del dolor corporal... ...si es Bayer... ...es bueno... ...todas las familias evolucionan... ...o al menos lo intentan... ...se pueden quedar... ...porfa... ...mínalo... ...porfa... ...Nova Evolution... ...gracias a su tecnología... ...Hidromax... ...absorbe más... ...para que uses menos papel... ...Cervilleta Nova Evolution... ...Tu pelo listo para todo... ...con el Pagahorro Sedal... ...no te pierdas las ofertas... ...perdón... ...las Jumbo ofertas... ...Lomo Liso... ...5.890 pesos al kilo... ...con tarjetas... ...Cosebanks en Cazú... ...40% de descuento... ...en todo Cocina y Mesa Crea... ...con todo medio de pago... ...también en Jumbo.cl... ...ya, buprobe... ...no me dejes sin recreo... ...porque aquí... ...también aprendemos... ...a tener otros puntos de vista... ...a lograr... ...cosas en equipo... ...a pasar de compañeros... ...amigos... ...lo bueno del colegio... ...no está solo en la sala de clases... ...mi frut es 100% fruta... ...sin colorantes... ...ni preservantes... ...bueno como el recreo... ...bueno para todos... ...mi frut para ellos... ...y por fin biofruta para nosotros. Viernes 24 de agosto... ...continuamos con más informaciones... ...en Televisión Noticias AM... ...7 de la mañana con 13 minutos... ...y le contamos que mientras la policía... ...busca arduamente... ...los restos faltantes del cuerpo... ...del profesor Nibaldo Villegas... ...han surgido antecedentes vitales... ...que dan cuenta del perfil psicológico... ...de Francisco Silva... ...que fue imputado por el homicidio... ...del profesor... ...un audio exclusivo... ...relata su propia versión...